Y ya abren la compuerta, si están en carrera, perfeccionada la delantera en la primera curva, un cuerpo la Irunesa ahora adelanta junto a la valla interior y está pasando a la delantera. En mitad de la primera curva, la Irunesa cuerpo y cuarto al frente perfeccionada al segundo lugar, a un cuerpo para el tercero, adelanta adentro Lubarca, la parte de afuera Lady Maite, dos cuerpos más atrás. En el quinto lugar, Fiesta de Reyes que domina por solo un cuerpo a Linda Lola. En el poste de los 900, la Irunesa despega dos cuerpos y medio, Lubarca se mantiene en el segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero, se está colando adentro Linda Lola. Van ahora los 600 metros finales, la Irunesa, cuerpo y medio al frente para el segundo, sigue afuera Lubarca, a un cuerpo en el tercero, Linda Lola, a dos en el cuarto, Lady Maite. Entrando en la recta final, la Irunesa se mantiene en la delantera con cuerpo y medio, Lubarca al segundo, a medio, Linda Lola en el tercero, aquí en los 200 metros finales, la Irunesa se mantiene con dos cuerpos al frente, Linda Lola, adentro pasa al segundo, aquí en los 50, la Irunesa se mantiene con cuerpo y medio, está ganando por cuerpo y medio la Irunesa, segunda, Linda Lola el tercero de Lubarca, luego perfeccionada, Lady Maite el último de Fiesta de Reyes.